Música Amigos, bienvenidos a Drones World, yo soy Daniel y hoy les traigo un update para el Tamiya M05 y lo que les voy a enseñar ahora a continuación es este motor y este ESC es un combo que yo le puse, la verdad está increíble este combo bueno, lo primero que tienen que saber es que este combo no es para competir ¿por qué? porque aunque sí es un motor muy rápido y un ESC muy potente, normalmente no se usan este tipo de motores ¿por qué? porque hay que ponerle una lipo, simple y sencillamente y normalmente las carreras de este modelo son con baterías de níquel no son de lipo entonces son diferentes, pero yo no lo voy a usar para correr yo lo voy a usar nada más para divertirme en la pista, darle un rato en este momento yo le puse unas llantas de foam para tener más agarre y lo que les quería yo mostrar es esto, este motor este motor la verdad está muy bueno es un Razer Star de 3900 KV o sea es muy muy rápido y viene acompañado con un Electronics Speed Control de 45 amperes y esto le hace que le dé bastante fuerza al motorcito este motorcito junto con este son a prueba de agua, waterproof y eso es muy bueno algo que tiene este motor también que es muy curioso se puede programar justo con una tarjeta de estas ¿para qué? porque este motor es totalmente programable ¿qué quiere decir esto? que podemos programar varias cosas normalmente podemos programar que estemos acelerando y cuando dejemos de acelerar el motor solito se frene entonces el coche se va a frenar podemos programar que detecte el voltaje del coche y cuando llegue a cierto voltaje haga un corte de voltaje y ya no camine para no dañar la batería también podemos poner la fuerza del motor lo podemos bajar a 75% o sea hay muchas cosas que podemos hacer con estas tarjetas entonces de hecho hay unas llamas pro que tal cual la conectas un chipsito aquí bueno uno de estos y este hilo a través de bluetooth lo conectas al celular y ya tienes exactamente lo mismo y hasta a veces más opciones este es una cosa muy padre que tiene esto ok entonces este Speed Control es bueno a mí me gusta mucho esta marca esta marca de Razer Star yo la uso mucho para drones de hecho tengo una aquí déjenme se los enseño chequen este dronecito y este dronecito yo le puse motores Razer Star muy potentes entonces es la misma marca de motores que hace este a que hace este tal cual obviamente pues este es un motor para autos no como para drones como este luego voy a hacer un video de este entonces espérenlo ok siguiendo con el siguiendo con el video este motor es un motor de 4 polos y acompañado con este Speed Control de 45 amperes es muy bueno este Speed Control es muy bueno ¿por qué? porque cuando tú le das a todo el amperaje puede subir hasta 180 amperes y mandar tan mucha potencia al motor y esto que nos va a dar nos va a dar de muchísimo torque o sea el torque va a ser rapidísimo la aceleración va a ser muy muy rápida y para a lo largo obviamente ya el motor avanzando baja el amperaje y este pero sigue manteniendo la velocidad y lo hace muy muy rápido entonces eso es muy bueno obviamente implica mucho la batería que uses este combo acepta 2S y 3S o sea baterías de 2 celdas y 3 celdas lipo obviamente no es para competir yo lo sé pero es un motor muy interesante que le queda perfecto a los coches 1-10 también se puede usar en coches como off-road boogies como uno como este uno como este este es un boogie es uno 12 pero realmente es como tamaño 1-10 porque chequen entonces le queda perfecto también a este tipo de coches y los hace muy muy rápidos pero pues yo lo prefería para el Tamilla 0 en el 05 y listo entonces amigos vamos a ir a la pista y les voy a enseñar algunas tomas corriendo ya con este motor para que vean lo rápido que es obviamente va a ser mucho más estable porque trae las llantas de foam no me voy a patinar tanto y ya entonces nos vemos ahorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que en la sección de comentarios y si les gustó el video denle like al canal y suscríbanse al video o al revés, nos estamos viendo para la próxima. Bye!